No, pero contentas porque apareció el perrito que estaban buscando ¿Te acuerdas que lo llevaron al Oro? Al Oro, que Gonzalo Costa lo atendió Ayer que a pesar de que estaba de paro la municipalidad Ayer a la noche fueron a darle de comer, a verlo Y que la señora lo encontraba Y apareció, porque la gente del municipio tampoco lo encontraba ahora Pero que estaría escondido, hay cámaras para que también los puedan ver Y lo encontraron, así que después vamos a pasar El video que me acaba de llegar Tema perros, que va a ser Bueno, ante todo felicitaciones tu elección Que parece que te gusta la política Bien, así que para adelante Nos seguimos subiendo mujeres Para adelante, sí, es lo que falta Faltan más mujeres Más mujeres, exacto, en la participación Normi, bueno, todas las semanas venimos con información de Capitán Bermúdez Y sabemos que diferentes instituciones, bueno, estuvieron recibiendo subsidios Sí, exacto, esto fue en la semana pasada Que inclusive nos quedó un video que después al final lo vamos a pasar Muy interesante, donde también el intendente comentaba Todo el mundo preguntaba qué va a pasar con Daniel Si va a aceptar, si se iba a postular Pero eso lo dejamos y hay otra novedad muy importante Para este deporte Lo dejamos para el final Lo que vos me preguntabas ahora es el tema de subsidios Que también decimos, esto fue la semana pasada Que se acercó el intendente Daniel Sinal Y nos citó a todos los que tienen instituciones o clubes Nos citó allí en el centro de jubilados de calle Remedios de Escalada Bueno, allí se hizo la entrega, ahí estamos viendo en pantalla De subsidios a cada uno de la institución Vecinos Unidos, la Peña de Veteranos Estación Cultural, a la vecinal Barrio Posta A Barrio Centro, al Esportivo, a Villa Cassini A Papeleros, al Merendero de Copelo Que ahí es una alegría como la vemos a Marita Que la sigue, ahí está Marita con la foto Que le está pegando para adelante No baja los brazos La parroquia de Villa Cassini Y la escuela Roque Cassini Bueno, allí estuvieron todos presentes Inclusive a la escuela Que le entregaron también un plasma Bueno, atentos Ahí para el centro también de jubilados Unos ventiladores que hacían mucho falta Cuando los profes damos gimnasia Así que bueno, ahí queríamos Entonces, ahí estamos Con el presidente, con Dante Del centro de jubilados de calle Rosario Con Sadel también Ahí lo vemos al Mosquito De vecinos Unidos A Zárate, que no me acuerdo Roberto, ¿no? Roberto Zárate Así que bien Bueno, eso con respecto a los subsidios Para instituciones También, siempre sabemos el tema De los talleres Bueno, viene uno que es de Taller de educación emocional Para los más pequeñitos Sí, está bueno Y que Avisamos Mucha gente está llamando Y no Repetimos No sabe Para adultos Claro O no se pusieron O no O no saben que hay paro Claro Gente que ha llamado hoy o ayer Le decimos que no Que recién mañana van a poder llamar Un taller muy interesante De educación emocional Y donde En la Casa de la Cultura Allí pueden Comunicarse al 499-14752 O acercarse a Galería Libertador Local 12 Y donde sabemos que tienen Diferentes tipos de talleres En todos lados Se está brindando en distintos centros O instituciones Gratuita En la biblioteca En el SIC Así que vayan Asensorense Y aprovechen este De taller de educación emocional Bueno, por otro lado Sabemos que hablamos de deporte De disciplina Que el ajedrez Es Algo que Siempre es recomendable Para todas las edades Y que hay varios Profesores Instructores En la ciudad Sí Y por suerte Que se comenzó Primero O sea Irá gente No irá Se hizo en el predio Este Taller de ajedrez Un taller de ajedrez Enorme El año pasado Y bueno Y de a poquito La verdad que muchísima gente El taller de ajedrez Se está convocando Y ahora recibieron Las escuelas En el área del municipio Entregaron estos Tableros gigantes Para que puedan Seguir jugando Al ajedrez En las escuelas Antes había Tableros de mesa Estos están muy buenos Que los llevaron A la 233 A la 1307 Y al 6381 Donde saben Que hay muchos chicos Que se han sumado A este tema De este Bueno Aprender y jugar Con el ajedrez Que sabes Que mejora la memoria La concentración La concentración Exacto Que bueno Es este Hay que aprovecharlo Nos vamos ahora A área salud Fue el día de la hipertensión Bueno estuvieron haciendo Diferentes controles Estuvo bueno Aprovecharon ese día De hipertensión Y del área de salud Hicieron controles En la vecinal De Villa Cassini Se hizo control De tensión Y se llevaron Este también Viandas saludables Así que estuvo bueno Sabemos que estuvieron Los martes Ah y también Ahí estamos viendo Y recordar Ya que estamos hablando De los talleres Y deporte Ahí vemos el día Donde se entregaban Las viandas Que también hay yoga Los martes y jueves De 9 a 11 horas En la calle Cervantes 132 O sea Yo creo que Todos tendrían que anotarse Y hacer alguna Algún taller Alguna actividad Porque les va a ser bien No solo físicamente Sino mentalmente también Bueno Hablando de actividad Sabemos que el mes Que viene en junio Se va a estar llevando a cabo Un desfile solidario Si El año pasado Decíamos Fue con total éxito Se hizo en el sindicato De químico papelero Pero como quedó Repetimos Quedó gente afuera Entonces se va a hacer Esta vez En el Club Villa Cassini En Las Heras Y General López Así que las entradas Ya están a la venta O me pueden pedir a mí Pueden pedirle a Fabián Albornoz Acercase a la Casa de la Cultura Ahí están las 24 de junio Agéndalo Para ya decirle a tu amiga A tu vecina 24 de junio Las 3 y media Podés también Si no querés Llevar a un equipo Tipo de mate Decir Yo el mate Llévatelo No hay ningún problema Sorteos solidarios Vas a pasar una tarde Agradable Comiendo la ropa De los comercios Excelentes Que hay en la ciudad De Capitán Bermúdez Y recuerden que todo esto Recaudado Se va a dar a la ciudad Se va a dar a distintas instituciones Donde sabemos que está gestionando Trabajando muy bien Trabajando muy bien Rubén Crivillari Ahí tenemos la luz De que él está muy contento En este caso Sacó esta foto Que de calle Victoria Chocón En migrantes Y como también Decimos Y la costanera Que va a tener Otra fisonomía Donde uno ya Cuando venga el calorcito Lo va también Poder aprovechar O que mucha gente Ahora hace deporte O sale a caminar Aparte del predio Bueno Podemos disfrutar también De por qué no ir Por la costanera ¿No es cierto? Hacer un poco De caminata O un poco De deporte Bueno Sabemos también Qué pasa con las jornadas Ecológicas Que se están desarrollando En Capitán Bermúdez Sí La jornada Que decimos Que fue muy linda Se hizo en este caso Con jardincitos de infantes Es la primera jornada Donde se les enseñó A separar Los residuos Ahí no sé Si tenemos un videito O podemos compartir Las fotos Donde todos los chiquitos Fueron Vecino por vecino A pedir residuos Donde ellos después Le enseñaron A dónde depositarlos Ahí los estamos viendo En pantalla Ahí tenían después Los contenedores De plástico Y está bueno Porque Los chiquitos Van a aprender Y cuando a la mami Vean que deja La botella tirada En la calle O en algún lado Si no mamá A reciclar Va a educar A los adultos Yo creo que sí Que parte De las escuelas Y en el caso De estos chiquitos Que cuando ya lo aprenden Bueno, van a empezar A concientizar A toda su A toda su familia Así que una jornada Excelente De jardín infantes De Villa Margarita Y desde el área De medio ambiente Que sabemos que tenemos En la municipalidad De Capitán Bermúdez Una manera de jugar Que aprenden A reciclar Y a cuidar El medio ambiente Bueno Y sabemos también Que estuvo La ministra De defensa Reunido ahí Con directivos Y el gabinete De Capitán Bermúdez Sí Aquí para Para Ya esto Creo que ya finalizamos Pero lo bueno Sería Que escuchen Porque es una buena noticia Donde en la semana pasada El intendente Daniel Sinali Nos decía Que estuvo Con el ministerio De defensa Reunidos Que casi listo Hay un convenio Encomodato Donde Se va a poder Usar el predio Que está alindante A fábrica militar Ya tiene aprobaciones Y para que Los clubes Lo puedan aprovechar Consta Estamos hablando Que son 10 hectáreas Es bastante Para que puedan Practicar deportes Así que Te dejo Que escuchemos Al intendente O menos Porque ya Vamos a tener Campaña La temporada Política En la provincia En la ciudad En el departamento Y empiezan Los conflictos Porque Hay Si algo hemos tenido Y aprendido Desde el senador Es que no hay que Mirar el color político Ni donde juega Cada uno Y por lo tanto Acá hay una mezcla De instituciones Que son de militan Radicales Socialistas Distinto tipo De personas Y de De ciudadanos Que quieren postularse Hay un poco de todo Tenemos muchos candidatos En la ciudad Vamos a tener Un poco Un risco Y pide De candidaturas Importantes En un momento En que la política No le interesa Absolutamente a nadie Y está todo el mundo Puteando por la situación Económica Y de inseguridad Que es lo que nos pasa A todos Pero bueno Tenemos que elegir Funcionarios Para los próximos cuatro años Y nos toca en este momento Que no es El más agradable Para salir a hablar Con la gente Ni a pedirle Que te acompañen Ni el voto Ni que piensen La política Pero el cronograma electoral Está en marcha Y bueno Nos toca esa función A los que hemos abrazado Esta Esta vocación Durante tantos años Y Y de mi parte Bueno Voy a Como ustedes saben Acompañar a Tim En su candidatura A senador Así que Para mi es Siempre un orgullo Trabajar con él Y en esta cuestión También tenemos El desafío De mantener Ese cargo Para Para el departamento Así que No sé si Hoy todavía La primera La planilla Para ver si voy A mi reelección También Así que estamos En eso Discutiendo con los compañeros Los términos De esta nueva Postulación Si es que se da Pero bueno Veremos un poco Con esas Esas cuestiones Internas De los partidos Políticos También Y con qué apoyo Vamos a contar Porque por ahí Gestionar Sin Sin anclajes Es muy difícil En ciudades pobres Como las nuevas Y la convocatoria En el PIPI Que siempre Nos trae buenas noticias Por lo menos Siempre ayuda Y compartíamos La palabra Del intendente El senador Departamental También En lo que Fue un poco Hablando De lo De lo que Trajo a todo Lo que es La vida política De la región Hasta el viernes En donde hubo No se sabía Y después Repetimos Esto Bueno No se terminó De ver En el video Que decía Este proyecto Que está bueno Que ya Está en como dato El uso del predio Que va a ser importante Estas 10 hectáreas Donde puedan usar Los clubes Lo pueden aprovechar Todos los chicos En la parte De deporte Repetimos Queda Sería Lindante Con fábrica militar 10 hectáreas Que viene bien Norma Te esperamos Como siempre La semana que viene El miércoles Con toda la información De Capitán Bermúdez Gracias Gracias Ah y acá Mostramos la imagen Exacto Esta imagen Es reciente Porque también Fueron a ver El perrito Y no lo encontraban Me dice No tiene razón La señora No estaba Y no se donde Estaba escondido Sabemos que ahí Hay cámaras En el obrador Me dice Mira Miré las cámaras Tampoco lo encuentro Este Y bueno Ya lo encontraron Es viejito Pobrecito Yo digo La persona que lo encontró Que lo dejó Y que lo abandonó Bueno Terrible Así que Lo que decimos Cuando se ponga bien Por favor Ya No es también Si se puede retirar Del obrador Sería excelente Entra muchas máquinas Aparatos Y está viejito Bueno Alguien que esté mirando En este momento Sabemos que Como decía el veterinario Es cuestión El tema del peso Es una cuestión De la edad Le falta comida Es muy viejito El corazoncito Dice que está bien Así que lo ideal Es que Que le brinden Tránsito Aunque sea Si esta señora Que estaba preocupada Dice que tiene Muchos animales Bueno Que nos dé una mano Que busque A alguien Siempre haciendo el boca a boca Entre todos Para que pueda tener Un hogarcito O transitorio Y sacarlo del obrador Que nos dé un hogarcito Que nos dé un hogar Que nos dé un hogar Que nos dé un hogar